Manuela Carmena, buenos días. Hola, buenos días, Alba. Muchas gracias por recibir al diario.es. Bueno, al diario.es, gracias. Necesitamos muchas personas que nos difunden. Tengo entendido que a usted le animó finalmente a presentarse como candidata de Aura Madrid el hecho de que Esperanza Aguirre se presentará como candidata por el Partido Popular a la alcaldía de Madrid. Sí, desde luego me influyó porque, no sé, me pareció que había que contrarrestar una imagen de una mujer en la que yo entiendo que no se identifica lo que yo llamo la cultura femenina y sobre todo que bajo sus espaldas, bajo su responsabilidad, estaba haber liderado un equipo de gobierno en la Comunidad de Madrid en el que había florecido la corrupción de una manera indignante. Usted llamó por teléfono a Esperanza Aguirre para pedirle que rectificara porque ella había dicho que usted era una jueza de cuarto turno. Bueno, fue una conversación porque yo había iniciado el procedimiento de reclamación judicial y entonces no me pareció correcto iniciar el procedimiento de reclamación judicial por rectificación de hechos inciertos sin antes advertírselo. Y entonces la llamé y me dijo que me mandaría de inmediato una rectificación escrita y no lo ha hecho. Pero bueno, la verdad es que desde el primer momento que llamé, casi sin darme tiempo a decir nada, ella dijo, ya sé que me he equivocado, ya sé que he dicho algo que no es verdad, etc. Ella puso el otro día un tuit en el que decía, ni Madrid estará permitido, en Madrid estará permitido todo lo que no esté prohibido. Y usted le contestó también con otro tuit diciendo, sería bueno que te preocuparas antes por todo lo ilegal que has estado permitiendo. ¿A qué se refiere? Bueno, yo creo que lo que nos referíamos es que efectivamente hay una responsabilidad, aunque no sea nada más que la responsabilidad de la dirección, en haber permitido que siendo precisamente la presidenta de la Comunidad de Madrid, haya sido la razón por la que han vivido esas redes de corrupción que indican que ha habido en su equipo, las personas han estado utilizando lo público para sus propios negocios privados. Si hubiera alguna posibilidad de articular un pacto para la Alcaldía de Madrid, ¿cuáles serían sus líneas rojas? Pues mis líneas rojas es que no vuelva la manera de gobernar de la corrupción, y yo creo que en esa línea las cosas como son. Yo creo que para mí una línea roja es que no vuelva a gobernar el Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid, por una cosa muy clara, porque el Partido Popular ha sido en la Comunidad de Madrid el responsable de extender entre las personas que se nombraron directamente como miembros de ese equipo y las que se nombraron fundamentalmente como alcaldes del Partido Popular, los responsables de las dos grandes organizaciones de corrupción que han sido la Cúrtel y la Púnica. Es tan vergonzoso eso que es como cuando una persona tiene una infección. Lo más importante es cortar la infección, quitar la infección. El gobierno del Partido Popular en la Comunidad de Madrid ha infectado de corrupción esta ciudad y son los que no pueden gobernar. A mí me parece que el objetivo de que no gobierne el Partido Popular para mí es muy importante. Usted llamó por teléfono a Ana Botella para preguntarle datos del presupuesto del Ayuntamiento de Madrid y tengo entendido que ella le contó que no se habían gastado todo el presupuesto destinado al gasto social. ¿Cómo fue esa conversación? Pues la verdad es que en primer lugar me sorprendió muchísimo y me pareció que era indicativo de la poca preocupación que había en el Ayuntamiento que ahora concluye respecto a las necesidades sociales. Yo creo que todo el presupuesto está enfocado de espaldas a una concepción de lo público y de respeto a los derechos que tienen los ciudadanos de beneficiarse de lo público. Cuando ves que prácticamente toda la actividad del Ayuntamiento es casi una estructura de contratación con muchas empresas, no solamente con las grandes y en las que desde luego radican los grandes contratos, los contratos integrales y a los que desde luego se les puede reprochar el que estén actuando con una especie de acuerdos que son bastante evidentes y que además la propia Comisión del Mercado y la Competencia pues ha sancionado a algunas de las empresas de las que creo que forman parte del núcleo de las contratistas del Ayuntamiento en los contratos más largos y digamos de más rendimiento. Pero además de esos contratos, conforme voy viendo y me voy enterando ahora, analizando todos los datos del Ayuntamiento que van cayendo en mi mano, todo está contratado por empresas, por muchísimas empresas. Entonces la primera reflexión que tienes es, ¿para qué valen los funcionarios? Entonces dices, si estamos pagando a los funcionarios, ¿por qué tenemos que pagar también a otras personas de la calle para que hagan un trabajo que podían hacer los funcionarios? En Ahora Madrid hay gente muy diversa, hay incluso también integrantes de Podemos. ¿Cómo se llevan ustedes? ¿Ha sido fácil el entendimiento? Yo creo que sí, porque las personas de Podemos que yo he conocido son fundamentalmente un colectivo de jóvenes que me resulta admirable, porque pienso que tienen una preparación extraordinaria y que tienen una preparación humana, no solamente técnica y profesional, sino humana, extraordinaria y que creo que me gusta mucho trabajar con ellos, siempre desde que ellos aceptan mi independencia y yo creo que están dispuestos a no secundar nunca actividades de sectarismo. En la medida en que yo medie por ahí, haré lo imposible para que no haya planteamientos sectarios ninguno, porque nos tenemos que entender como miembros que pensamos de una determinada manera, pero no como partidos o colectivos que están dentro de una candidatura. ¿Por qué cree usted que el Partido Popular lleva gobernando tanto tiempo en Madrid? Si hacemos un poco de reflexión sobre cuáles son los resultados de las encuestas, podemos observar que son en los barrios que están más favorecidos económicamente donde más se vota y en los barrios más maltratados por el desprecio de lo público, por el desprecio de sus intereses, donde precisamente menos se vota. Creo que eso indica un desarraigo tan fuerte de la política que de alguna manera muchos sectores han decidido dejarlo en manos de los poderosos. Yo creo que esa es la primera reflexión. ¿Por qué? Pues yo creo que por una falta tremenda de cultura y de cultura democrática. Las personas que pueden cambiar las cosas porque son los más interesados en que haya una política diferente no han entendido que tenían ninguna posibilidad de hacerlo. Yo el otro día citaba la frase del profesor, el director de la Escuela de Frankfurt, que se llama Alex Hannet, que decía que el optimismo es un imperativo moral, porque él decía que por el pesimismo había llegado a convencer a las grandes mayorías de que nunca se podría controlar la democracia, de que no existía la democracia, de que siempre iban a ganar los más poderosos. Yo creo que eso es como que nos ha jibarizado a todos los ciudadanos, nos ha hecho pequeñitos, nos hace sentirnos impotentes y a partir de ahí aceptamos nuestro destino de una manera absolutamente lamentable. Es interesante eso que usted señala de los barrios más desfavorecidos. ¿Qué tipo de políticas o qué tipo de mensajes cree usted que deberían esgrimir los políticos para poder apelar y seducir a todo ese electorado que no vota y que sin embargo está muy afectado por la crisis? Pues yo creo que fundamentalmente quien pretenda dirigir lo que sea, me refiero a una ONG, una empresa, un gobierno municipal, tiene que saber que tiene que ilusionar y convencer a las personas a las que le pide la participación. Y para eso yo creo que no hay ninguna otra manera de ilusionar y convencer que elegir ejercer un liderazgo moral. Yo creo que solamente se motiva y se educa por el ejemplo. Entonces, si la ciudadanía ve el ejemplo de personas que le resultan encomiables, que le inspiran credibilidad en cuanto que van a dedicarse a mejorar la situación de la ciudad, la van a seguir porque nadie quiere perjudicarse. Lo que ocurre es que la ejemplarización moral es absolutamente imprescindible y lleva su tiempo. No solamente consiste en lo que se dice, sino lo que se hace. Y para eso necesita, diríamos, como una cadena de transmisión en un plazo de tiempo, de la noche a la mañana, no se puede improvisar. Ustedes quieren garantizar una vivienda digna y la paralización de los desahucios. ¿Cómo harían esto? Pues mira, la verdad es que estamos estudiando todas las posibilidades que vamos a tener a corto plazo y a largo plazo. A corto plazo las que más nos preocupan es que nosotros nos hemos comprometido con que ningún ciudadano que sufra una decisión de lanzamiento desde un juzgado quede en la calle. Eso nos parece que es el punto más esencial. Es necesario modificar la concepción cultural y legal que se tiene del hecho del lanzamiento de una vivienda. Hasta ahora el hecho del lanzamiento de una vivienda se ha considerado que era una decisión judicial abstraída del derecho humano de toda persona a tener una vivienda. Muchas veces las leyes actuales no están contempladas desde la legislación internacional de obligado cumplimiento que son los derechos humanos. Todavía seguimos pensando en que la base de las leyes, de los códigos, son las concepciones napoleónicas que giran en torno a la propiedad. Y a pesar de que tengamos una constitución que dice de una manera clara que la propiedad debe ser ejercida de una forma social, es como si no lo hubiéramos acabado de concebir. Desde el ayuntamiento demostrar que no es posible que haya actos de lanzamiento con personas que se queden en la calle. Eso nos obligará a tener siempre preparado, antes de que el juez ordene la ejecución de la vivienda de esa persona, una vivienda a su disposición. Un hogar, una situación que impida dejarle la calle. Ese es nuestro primer objetivo. Pero ese primer objetivo tiene que asentarse en el segundo, que es poder ofrecer viviendas dignas a aquellas personas que lo necesiten. Yo creo que eso, quiero dar la impresión de que lo importante en política y lo importante en los proyectos electorales es tener claros los objetivos. Después, la manera de hacerlo, nosotros podemos proponer nuestros, digamos, instrumentos, nuestras maneras. ¿Lo vamos a conseguir? Vamos a intentarlo. Es decir, no podemos en este momento decir prometemos unos alquileres sociales. Lo vamos a intentar. No sabemos cómo lo vamos a hacer. Lo queremos hacer bien. Y decimos que para hacerlo bien vamos a evaluar, vamos a motivar y vamos a escuchar a los colectivos que están afectados por nuestras políticas. ¿Cuáles son esos objetivos prioritarios? Pues yo creo que los objetivos prioritarios es incrementar la igualdad en la Ciudad de Madrid. Es escandaloso que en la Ciudad de Madrid haya niveles de desarrollo tan diferentes. Entonces necesitamos desarrollar muchos aspectos que son fundamentales para la vida personal de todos y cada uno de los ciudadanos en los barrios. Hay barrios que tienen unas condiciones de vida de un nivel de calidad bajo a los que sin embargo se pueden obtener en otros barrios privilegiados de Madrid. Entonces se trata de dedicarnos mucho a levantar el nivel de igualdad. Levantar el nivel de igualdad significa centrar nuestro interés en los barrios para analizar cuáles son los niveles de vida de las personas que allí están. Por eso hemos hecho encuentros, no hemos hecho mítines, hemos hecho encuentros en los barrios. Y en esos encuentros nosotros lo que estamos viendo y lo que estamos valorando es lo que se nos dice, lo que se nos pide. Y lo que nos pide nos indica que no hemos llegado a concebir los barrios como pequeñas ciudades, que yo creo que es lo que tienen que ser. Como pequeñas ciudades que están metidas en el puzle general de las muchas ciudades de Madrid. De ahí que ellos tienen que tener más autonomía, tienen que tener más capacidad de decisión y tienen naturalmente que tener una capacidad clara de vinculación de sus decisiones con los equipos de gestión del Ayuntamiento. Y por eso nos interesa tanto toda la participación. Tengo entendido que usted recomienda mucho el librito que está leyendo de la filósofa Simone Weil, titulado Notas sobre la supresión de los partidos políticos, desterrar los partidos. Y en alguna ocasión usted ha dicho que nunca se ha sentido capaz de pertenecer a un partido político que no es el modo más idóneo de estar en política. ¿Esto se lo dice usted a las personas que militan en partidos como Podemos dentro de la agrupación Ahora Madrid? Sí, lo digo a todo el mundo que me lo pregunta y además, no sé, mi actitud en ese sentido es una independencia absoluta y además se lo digo y les presto mis consideraciones por si le pueden ser útiles, porque considero que los partidos tienen muchos elementos negativos. Me hizo gracia porque en una tertulia, antes justo de empezar todo el desenlace de las elecciones, pero ya muy en el límite, Juan Carlos Monedero hizo una explicación que yo aplaudí totalmente. Él decía que no olvidemos que los partidos entiendan por su propio nombre partir, es decir, diferenciar, cortar, aislar. Sí, yo creo que me interesa mucho plantear lo que los partidos limitan las libertades individuales y la capacidad de desarrollo individual de las personas, entonces creo que es interesante que reflexionemos y te recomiendo la lectura de las reflexiones de la gran filósofa y yo creo que la gran feminista que fue Simone Weil. En Ahora Madrid hay mucha gente procedente del movimiento de los indignados del 15M, ¿cómo vivió usted ese movimiento? Con una sorpresa y a su vez con una sensación de que se abría un tiempo nuevo, yo fui consciente de decir, a partir de ahora hemos puesto una raya, empieza el cambio. ¿Qué opina de la irrupción de una formación como ciudadanos en este contexto actual? Pues me parece lógico porque está en la necesidad de cambio que yo comprendo que haya personas que se sitúen en una derecha más convencional, en el sentido que no estén dispuestas a aceptar reivindicaciones que siempre ha defendido la izquierda progresista. Yo siempre digo que el progreso está en la izquierda porque la izquierda es la que ha luchado desde muchísimos tiempos por la igualdad, por la igualdad de todas las personas, porque todo el mundo tenga los mismos derechos. Son las reivindicaciones clásicas del progreso, así ha avanzado la humanidad. Yo cito a veces cómo es posible, cómo no se nos olvida, por ejemplo, que la educación obligatoria fue una reivindicación de las fuerzas del progreso que fue enormemente contestada por la reacción en torno al año 20 cuando lees lo que costó en España implantar la educación obligatoria porque había una reacción enorme desde la derecha que venía a decir que los pobres no necesitaban saber leer y escribir. A esto nos puede llamar la atención, pero se nos olvida la historia, se nos olvidan las bibliotecas, allí está dicho expresamente, yo tengo párrafos de las fuerzas de la derecha más reaccionarias en aquel momento oponiéndose a eso. Entonces, la idea que yo tengo es que la izquierda es el progreso, no porque la tenga yo, sino porque la historia me lo demuestra. Son quienes han siempre conseguido el incremento de la igualdad a base siempre de elevar el posicionamiento de los sectores humanos que estaban más explotados, más denigrados, etc. Bueno, pero acepto que haya personas que no quieran o que no sea su objetivo fundamental el reivindicar la igualdad, sino que prefieran mantener un statu quo con diversas estructuras de bienestar social y que no les preocupe, por ejemplo, la sanidad universal como un derecho que para mí es un derecho de la humanidad. Lo comprendo y estoy dispuesto a trabajar y hablar con ellos y a buscar muchos puntos de contacto siempre que estas personas no apoyen al Partido Popular, que no apoyen a una alternativa que ha sido la actitud de la corrupción. Yo creo que las cosas hay que decirlas claras. Si se quiere el cambio no se puede apoyar al Partido Popular, porque el Partido Popular en Madrid, a través de la Comunidad de Madrid, generó las redes de corrupción que todos sabemos, y eso no puede ser. Y entonces yo a los ciudadanos les pido eso, que no apoyen al Partido Popular. Después de eso ya veremos cómo nos entendemos. ¿Quién le gustaría que ganara en la Comunidad de Madrid? Pues no lo sé. Yo creo que eso vamos a dejar que pase el tiempo. Me han contado que incluso cuando usted trabajaba en el Consejo General del Poder Judicial se desplazaba siempre o en metro o en bicicleta, lo cual causaba algún quebradero de cabeza a los escoltas que tenían que modificar la ruta bastante a menudo. Y también sé que usted participa en un huerto urbano recogiendo semanalmente las hortalizas para toda la familia. Esto nos da algunas pistas del proyecto de Madrid que usted desearía y entiendo que por tanto también el fomento de los espacios sociales sería... Sí, claro. A mí me parece que el que las autoridades hagan una vida como todo el mundo me parece súper natural. Es decir, el que la autoridad se la pueda tocar, se la pueda decir, oye tú, que esto me ha parecido muy mal, oye tú eres el alcalde, pues quiero decir, eso que en un pueblo pequeño pasa tenemos que conseguirlo en Madrid. La gente dice, bueno, te pararán muchas veces, pues que me paren. Eso forma parte precisamente de mi manera de entender cómo se debe hacer un gobierno y cómo debe actuar una autoridad. Cuando era vocal del Consejo del Poder Judicial nunca tuve escolta hasta muy al final, en el que hubo una serie de atentados de ETA muy duros y el presidente, que era una persona encantadora, pues me pidió por favor que aceptara la escolta. Entonces el primer día que vinieron las escoltas yo les dije que íbamos a ir en el metro. Entonces me dijeron, pero bueno, doña Manuela, qué cosa se le ocurre, usted nos va a conocer mucha gente. No pasa nada, les saludamos. Bájales paludos a mí en el metro. Pues a veces me dice, oye, ¿me juzgó usted? ¿No se acuerda? Y tal. Ah, pues vale, pues muy bien. Pues algunos quedaron conformes, otros no quedaron conformes. Bueno, es evidente. Y me decía el policía, me van a conocer, pues usted le saluda y no pasa nada. Pero la verdad es que no lo pude mantener. Era imposible. Entonces al final tuve que utilizarlo muy poco tiempo, pero tuve que utilizar algún tiempo el coche oficial y me resultó tan incómodo, tan absurdo, que creo que eso hay que desterrarlo. En lo que te refieres a los huertos, no los cultivo yo, no. Lo que pasa es que hay una experiencia muy interesante de la que a mí me gusta mucho hablar para que tengan apoyo y que puedan vender mucha verdura ecológica porque son una ONG que ha conseguido que los padres agustinos del Pardo le ceden la huerta. La iglesia tenía una huerta absolutamente abandonada y entonces ellos, son ellos los que cultivan la huerta. Yo simplemente soy una compradora. Antes de que comenzáramos esta entrevista ha venido un caballero. Creo que usted le ha convencido de que le vote y cuando usted le ha dicho que se ha dedicado a la judicatura él le ha preguntado y ha conocido usted a muchos granujas, ha metido en la cárcel a muchos granujas y usted le ha contestado bueno, yo he conocido a muchas personas que a veces han hecho cosas granujas. ¿Qué quería decir? Pues quiero decir que el alma humana es muy compleja y yo no he conocido muchos malos. He conocido personas que han hecho maldades pero no me atrevo a decir que son malos porque el acto que hace daño, el acto que es reprochable, pues muchas veces es consecuencia de muchos factores. Entonces yo ahí siempre he intentado entender por qué se hace mal, por qué se hace el daño, para evitarlo. Mi obsesión siempre es por qué se hace el mal. Yo nada más jubilarme hice un pequeño estudio que para mí era muy importante que se llamó y que está publicado en la revista de Jueces para la Democracia que se llama ¿Por qué y quiénes matan en Madrid? A mí siempre me preocupa mucho que una persona sea capaz de hacer el peor acto que un ser humano puede hacer en relación con otro que es privarle la vida. Y en mi experiencia profesional me he dado cuenta que muchas veces se mata por accesos de ira, por falta de control, por torpeza, por no saber resolver los conflictos. Y después aquello es todo terrible porque es terrible matar al ser humano. Entonces me interesa mucho que en los colegios, en todas las personas que están interesadas por la formación del ser humano, de su alma, de sus características, aprendamos a ver cómo se puede evitar el mal, es decir, cómo se puede evitar hacer daño a los demás. Manuela Carmena, muchísimas gracias por su tiempo, gracias por estar con el diario.es. Muchas gracias. Gracias.